¿Qué es la cola de Stein? Hasta que yo mismo comprendí por experiencias personales repetitivas que enseñan más que un millón de bibliotecas juntas, como seguramente ustedes saben, que no hay gato digno de ese nombre que tenga la capacidad de ser un enemigo de un perro. O el enemigo de un perro. Es verdad que los perros sí pueden creerse enemigos de los gatos, por supuesto, ¿no? Pero insisto, serlo como tal no pueden. Por la sencilla razón de que nunca un gato será enemigo de un perro, con lo cual la supuesta enemistad del perro, su persistencia en ladrarle o perseguirlo, encontrará siempre un vacío, una indiferencia, una elegante distancia. Los gatos, ya se sabe, andan por los tejados, por ejemplo. Ustedes seguramente nunca han visto un perro deslizándose por los tejados, ¿verdad? Nadie nunca ha visto a un perro con capacidad para llegar hasta ahí. Aquí es que la frase de Stein, el único enemigo que podemos tener somos nosotros mismos, adquiere toda su lógica. Solo si un gato deja de ser un gato y se convierte en un perro en busca de atención, acaba siendo su propio enemigo. Este Stein se las sabía a todas.